El cortijo El Pajaron está situado en ronda y dispone de piscina al aire libre y zona de barbacoa. En los alrededores se puede practicar equitación y senderismo. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones tienen vistas a las montañas y cuentan con un cama doble, armario, escritorio, toallas y ropa de cama. Además, el establecimiento ofrece zona compartida con televisión y tumbona, solarium, jardín, mesa de ping-pong y barbos. El establecimiento organiza clases de equitación y excursiones de senderismo. El cortijo El Pajaron se encuentra a 15 kilómetros de la Reserva Natural de la Sierra de Grazalema, a 30 minutos en coche del centro de la ciudad de Ronda y a 95 kilómetros del aeropuerto de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.